Tengo muchas ganas de ver la nueva película de Woody Allen Midnight in Paris o Medianoche en París Desde que yo tenía 15 años he sido gran fan de Woody Allen Por supuesto el Woody Allen de los años 70's En los últimos 20 años Woody Allen ha hecho buenas películas y unas terribles, unas terribles como Scoop o The Curse of the Jade Scorpion Películas horribles, horribles, horribles Pero bueno, volvamos a ese Woody Allen de los años 70's Por lo que leo en algunas revistas como Film Comment parece que Midnight in Paris es una de las mejores películas que Woody Allen ha hecho recientemente Y escuchaba en una entrevista reciente al respecto de Midnight in Paris que Woody Allen comentaba que desde sus épocas de comediante a él le interesaban dos personalidades Groucho Marx e Ingmar Bergman Y entonces me di cuenta por qué me interesa tanto el cine de Woody Allen o en general su comedia y sus historias Y es precisamente esa combinación de lo profundo con lo superficial y lo terreno Es decir, por un lado está uno preocupándose por el origen del universo por qué pasa después de la muerte por qué estamos aquí pero al mismo tiempo uno está preocupado por pagar la renta y por qué el pan tostado se quemó básicamente eso y bueno, creo que eso es en general puede resumir muy bien mi vida y también entendí entonces por qué tengo esa fascinación por dramas tan duros cuando veo cine y como les platiqué en un video anterior cuando Netflix me recomienda películas me recomienda puras cosas pesadas, duras pero yo siempre digo que mi género favorito es la comedia bueno, escuchando un podcast aprendí un poquito sobre quién soy creo ¡Gracias!